¿Gobierno de transición o de represión? 27 personas asesinadas hasta el momento. ¿Y cómo responde la presidenta Dina Boluarte? Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en la zona de alta competitividad social. Numerosas protestas en 15 provincias del Perú piden el cierre del Congreso, adelanto de elecciones a la brevedad, y algunos una convocatoria para asamblea constituyente. ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Asamblea constituyente! Pero la presidenta Dina Boluarte, cuyo gobierno hace uso de la represión a través de las Fuerzas Armadas y Policiales, hace caso omiso a estos pedidos. Seis personas asesinadas en Apurímac, dos en Arequipa, uno en La Libertad, tres en Junín, y diez en La Matanza de Ayacucho. Además de los múltiples heridos. ¿Pero qué hace Dina Boluarte ante esto? Va a eventos públicos en donde parece sentirse muy a gusto, publica tweets ofreciendo sus más profundas condolencias. Mientras, impone un estado de emergencia. Inmovilidad en algunos lugares del país, sobre todo en los lugares donde hay más descontento hacia su régimen, e impide que la gente ejerza su derecho a protestar. Dina Boluarte se pasea por los canales de televisión, minimizando las muertes y acusando de terrorismo a quienes protestan. De gente que está motivada y subvencionada por el Perú ilegal, narcotráfico, terrorismo, narcoterrorismo, minería ilegal. ¿Piensa lo mismo usted? Sí, porque lo que hemos visto en el trayecto de estos días, las granadas, las bazookas y demás, por más artesanales, armadiales que sean, no se han fabricado de la noche a la mañana, o cuando da el golpe de estado el expresidente Pedro Castillo, se pusieron a armar todo ello. Algo se venía gestando atrás. Con el aval de congresistas golpistas que deslegitiman las protestas y por si no fuera poco, aprueban el adelanto de elecciones, pero recién para 2024. Mientras tanto, Boluarte ha nombrado a Alberto Otárola como primer ministro, luego de respaldarla en la represión que ha causado muertes en el país. Pero eso no es todo. La prensa limeña alineada al gobierno y sectores de derecha conservadora cuestionan las protestas e intentan desacreditarlas. ¿Qué se tiene que investigar? Que tenemos que saber si algunos de ellos pertenecían a bandas terroristas, a equipos de genocidas, por supuesto. En cambio, no hacen mención a medidas arbitrarias como la intervención policial a locales gremiales como el de la Confederación Campesina del Perú y el del Partido de Izquierda Nuevo Perú. Tampoco hacen mención ni difunden la presencia de infiltrados en las protestas. Entonces, ¿qué le espera al Perú? ¿Autoritarismo? ¿Resignación? ¿O la reacción de un pueblo tantas veces excluido? ¡No, no, 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 no. ¡Gracias!